¿Qué tal mis estimados Popochos? ¿Cómo están? Un saludo bien fuerte y un besote. El otro día estábamos... Bueno, estábamos revisando aquí y por fin logré encontrar un mazo competitivo fuerte y simple de Tinglu. Tinglu es ese Pokémon que salió en Baldea Evolve. Tiene 240 de vida que es bastante alta 4 de coste de retirada así que ya saben que tool le pueden poner, ¿sí? El relevo, el bastoncito negro. ¿Qué es lo que hace este bastoncito? Que si tú lo tienes equipado un Pokémon de 4 de coste de retirada y queda fuera de combate, le puedes poner hasta 3 energías a otro Pokémon a los Pokémones de la banca, ¿no? Ahora, este es un Pokémon que nació para utilizar este... esta herramienta. Tiene una habilidad bastante interesante que se llama Tierra Maldita. Este Pokémon cuando está en el puesto activo los Pokémones en juego de tu rival que tengan algún contador daño sobre ellos no tiene ninguna habilidad. Los únicos que tendrían habilidad serían los Pokémones X como Chimpao, Charizard, Pidgeot... Así que pues ya le empezamos a encontrar como requisitos, ¿no? Uno de los requisitos es que sea activo, otro que tenga contadores el oponente y tristemente pues hay muchos Pokémones ahorita en... en el meta que son X, ¿no? Entonces contra ciertos mazos no sirve tanto. Ahora, su ataque palada de tierra pega 150 y pone dos contadores de daño en uno de los Pokémones en la banca del rival. Tomas uno y le pones dos contadores. Sencillo, ¿cómo se va a jugar el mazo? Primero, tenemos dos herramientas muy simples para cargarle energía a manera de Pokémones. Una de ellas es el Coraidon del set base de Scarlet and Violet que te permite una vez durante tu turno unir hasta dos cartas de energía básica de tu pila de descartes a un Pokémon de tipo lucha en la... Ah, bueno, a tus Pokémones en la manera que desees siempre y cuando sean luchas. Pero si usas esta habilidad tu turno termina. Tiene un ataque que no pega mal 220, dos de costa de retirada, 230 y es un Pokémon X de dos premios. Entonces con esta habilidad normalmente vas a descartar las energías utilizando Squakabilly, Ultrabolas y esas cosas y vas a utilizar tu turno, tu ataque de turno prácticamente porque ya no podrías atacar para con Coraidon cargar cómodamente al bueno de Tianglu. Y de esta forma ya cargado le vas a poner el Bad Stone de relevo para que cuando te lo noquen puedas cargarte otro y tener una... mazo de control que tiene una buena reacción en cadena. Ahora, en cuanto a los contadores vamos a mover contadores con Alakazam Radiante y utilizar a Haolucha que te permite cuando lo juegas de la mano a la banca eliges hasta dos Pokémones. en banca de tu rival y a cada uno le pones un contador de daño. Está bastante bien. Esta manita que ven de objeto se llama Agarrador Mecánico. Te permite ver la mano del oponente tomas un Pokémon que encuentres en ella y la pones hasta abajo de tu baraja. Castiga muchísimo a cualquier tipo de mazo y es una carta de control. Como todo ya no sale el sellito los sellitos que ven ahí como la Ace Scope vamos a utilizar el capturador supremo. Tres carritos de cambio porque no tenemos cómo cambiar y martillo demoledores ese martillito. Lanzas una moneda descartas una energía de un Pokémon del oponente siempre y cuando te salga cara. Nidobol un trébol y vasiga terrestre para ir por cartas y la ciudad perdida para no permitir la rotación de cartas con super caña o Pokémones que aprovechen mucho eso de aumentar el daño como lo hace Rural Inmun también les perjudica. Eryn a tres copias porque le vas a quitar los objetos a la mano del oponente. Investigador y Profesor a cuatro copias pues no es nuestra fuente de robo segunda fuente de robo sería el juez. Lino es una carta que se juega a una copia le da 30 de daño más a los ataques de Pokémones lucha este turno y si la tienes en fila de descarte puedes descartar dos cartas que no sean lino y agregarla entonces siempre la tendrías disponible Noa para levantar un Pokémon básico dos cartas de relevo pesada un repartir experiencia y para finalizar 11 energías de tipo lucha mis estimados amigos preciosotes entonces es como muy básico hay varias versiones también hubo otra versión que utiliza Palkia pero fíjense que me gustó la versión pura ahora hay muchos Pokémones ex como Pijote Charizard que tristemente no le vas a poder denegar las habilidades viene bien contra los mazos del futuro que se juegan alrededor de eléctrico pues el eléctrico suele tener mucha debilidad a la lucha y el psíquico pues es tu fortaleza es tu debilidad más grande ¿no? vamos a jugar una partidita ay quité la cámara otra vez ahí está vamos a empezar en primer lugar sí para empezar a cargar energías aunque el turno 2 no te viene tan mal aunque me gustaría me gusta más el turno 1 lo que he estado jugando ok esto tiene 2 de coste de retirada pero es más viable que se utilice a este entonces lo vamos a poner ok como tenemos turno 2 pues no nos vamos a preocupar tantísimo si no consigo un escuacabí o algo así hablando de se están viendo muchísimos mazos del futuro no puedes hacer absolutamente nada más a este mazo le castiga mucho que le quites energías más o menos más o menos y no le puedes quitar las habilidades a los a los estos a los estos iron chrome tristemente no se las puede quitar ¿no? ¿cómo has estado Marquinhos? ¿cómo te va? yo siento que Pokémon es un juego muy fácil de entender aunque a mí se me ha hecho muchos mazos difíciles de juego pero está padre de aprender ya saben cómo se las juega este vato no tenemos fortaleza ah sí ah no no hay fortaleza arben una carta increíble parece un papucho aunque tenga peinado emo está bastante obsceno el 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 mazo de la neta sí está sí está duro no está roto yo creo que está muy lejos de estar roto los mira ahí donde ya saben dónde de los Will and Battle correnda cruz le damos una cara una nada más dios mío men otra pinche partida sin un triste partidario y luego es débil a la lucha digo resiste lucha algunos que tenemos salino no se lo espera pero no tenemos tan poco energía estamos virkeados los dos mi hermano no te hagas esto robé un carrito de cambio me pusiste guanita el que desbrique ok robó una energía ¿no? interruptor de energía está un poquito fíjate que tiene todo el mazo no me hagan esto ¿qué está pasando? necesito un partidario una energía no men esto está muy triste me dieron dos cartas de cambio en cuanto alguien robe un partidario es más probable que lo robe que sea yo no es que no fue el juego profesor research oh desgraciado lo bueno es que quitó la energía el menso que no es una energía chavo no gracias voy a tirar el carro hay que pegarme para robar para robar una pin pin tuvo bien la vasija la verdad tenía un güey necesito robar un profesor research yo entendería que robara el profesor research también es bueno no creo que tenga vasijas tristemente no dudo que tenga pero tiene la generador men le dio una energía ya me puede empezar a pegar 160 aunque sería riesgoso porque yo le pego más la buena getaira cómo estás men me va a pegar 160 ah no verdad me pega 220 el ava tiene los 4 men tiene tiene los 4 es que no lo no lo reconocí no lo reconocí men a ver así tiene tiene los 4 4 men yo también estoy bien menso loco necesito una cara hermano una cara por favor por tu madre dame una cara vamos a quitarle algo de la mano órdenes del jefe tiene otra cápsula el desgraciado ya lo vi está difícil esta partida le voy a poner la vasija y si roba una energía me va a noquear otra vez vamos por la dos energía estamos bien bricados y eso que robó profesor research si robo una energía ahí está la cápsula voy a poner como los luchadores de plástico mío men probó el mío ¿no? yo no lo tenía se lo habría regresado con la mano aquí todo el está bien para robar dos ¿no? si roba una energía ah desgraciado men porque todo todo me tiene que salir mal siempre no seas mamón men nunca me puede salir algo bien capaz que me gana es un cabrón ¿eh? lo habrá puesto las energías atiendo y le noqueaban igual me ganaba con este no sé no sé si me vaya a ganar pero muy probable men no me gana todavía 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 no me gana vamos a cargar dos energías está muy lento el mazo es algo que no me gusta o sea para este formato es muy lento si hubiera cargado las dos energías aquí al tiempo pero quería creer robó una energía roba dos premios me ruso y pepe no me dejó hacer demasiado y se supone que era un mazo al que teníamos mucha ventaja cargó un Iron Hands él brickeó men él brickeó y nosotros también pero es muchísimo más fuerte Iron Hands porque depende de únicamente de que el oponente tenga tenga los Iron Crow si hubiera tenido un Iron Crow en los premios o algo así no nos ganaba pero en eso no pasa yo creo la otra opción que podía era ponerle las energías al Tianglu de abajo y si pero es que eso era perder o perder el otro vamos a otra partida esperamos se pueda ver voy a dejar la partida anterior pero quiero que vean que no es precisamente como a veces queremos mucha gente sacamos videos y estamos grave y grave hasta que salga bien pero y la gente los ve y piensa que está muy fuerte el mazo y si en manos de un experto está bastante bien y tiene muchas cosas que hacer pero yo creo que lo principal sería sacarle órdenes del jefe energía dos porque para los ok no está mal yo siento que lo principal sería ayer ayer y mi carrito yo creo que lo principal sería que viéramos realmente si de verdad funciona si vamos a poner este tiene mucho menos valor y aparte tiene uno de coste de retirada y de todas las maneras iba a perder ese vamos a hacer esto él tiene una poca parada si pongo este me lo va a quitar inmediatamente no puedo atacar este lo dejo aquí muy probablemente me lo noque si pongo esta me la va a quitar inmediatamente la pongo hasta el siguiente turno para yo quitarle una poca parada aunque sabemos que tiene dos poca paradas así que tiene 300 de vida aunque el fuego no lo refleje guía de exploración o sea que ya no va a atacar porque ya no tiene profesor sadas vitality ya no la puede hacer si la tiene pero no la puede hacer hola mole que habrá tirado que sea mejor que profesor sadas vitality pelarena ah pues la capacidad de generar energía no me puede atacar sería muy raro que trajera pico y le saliera bien o que trajera sticker ok tira su mano oh que peño men ah nunca había visto a alguien que le valiera tanto madre la vida men hay tener tres palpas no en el mazo hay que valerte harto madre ahora sí y es que todos no puedo atacar a la madre tiró al mío y la vasija a la madre tiró toda la mano otra vez está bien loco este vato tristemente no le puedo dar de negar la habilidad a nadie tengo que tirar mi erin me gustaría quitarle los tools vamos a ver si le podemos quitar un poke tres energías los de amigos carrito de campo juega juega al extremo tengo dos martillos le duele le duele que le quiten eso hay que pegarle y a quien vamos a denegar esto les da igual este le da igual vamos a ponerle a greninja greninja no lo va a poder activar el turno que sigue fíjate que yo nunca juego así de vale mauser la madre tiene el puche dinosaurio este tirar así tres hadas vitality en turno dos me parece osado cuanto menos osado se sacó el sodio tinglu no tiene energía le toma cuatro energías noquearme cien por cien que voy a hacer esto necesito quitarle cosas este de aquí quitárselo ahorita ya es probablemente ganarle la par no quiero pero sacar cartas del mazo y empezar a generar con lo que tengo aquí ya puedo utilizar a tinglu para cargar vamos a ponerle a este estamos un poquito como briteados pero no importa de aquí en adelante él ya empieza a cargar con las pelarena haz que tiró un par también le acabamos de quitar las vitality y probablemente las ganas de vivir juegan entre dos y tres los puros juegan tres y los otros juegan dos yo creo que cuando le quitamos el palpad con la eric se agüito ¿no? ¿qué les parece? es triste que no puedas quitarle las habilidades a pokémones ex tomando en cuenta lo costosa que es su habilidad yo creo que ya cerró el juego ya cerró se rindió entonces gente el vaso queda más o menos así así es como se ve ¿valdrá la pena jugarlo en el live? difícil decisión yo diría que sí pero en el live es caro en el físico yo creo que les va a salir mucho más barato el físico es súper súper barato es entretenido pero no es meta ni fuerte no le deniegan las habilidades a los iron crow del mazo de futuro ni a chien pao si le duele el frigobar pero al charizar no le deniegas ni pillos ni charizar entonces pues termina siendo como un ejercicio de buenas decisiones entonces ustedes bajo su propio riesgo no está mal ya no ha hecho movimiento pero yo creo que ya se cerró la aplicación se va a rendir en un momento ahí está ahí debe de hacer me marcó la victoria porque el vato cerró la aplicación cuando le quitamos la iron es un mazo de control está entretenido es tipo lucha es barato no es meta está muy lejos de ser meta no creo que nunca sea meta ese tipo de de mazo o sea en el momento en que tú no puedes denegarle a los pokémones sexy le diga que ya no va a ser entonces bajo su propio riesgo si es súper barato si le va a salir súper súper barato y está entretenido yo creo que es un mazo funcito y está bastante bien espero les haya gustado mucho les mando un abrazote y un fuerte se les quiere un montón no se los olvide compartir dejar su like en las redes en la descripción dejo el link de las redes cuídense mucho nos estamos viendo hasta luego besos y abrazos adiós